La polémica por las aspiraciones políticas de Cuauhtémoc Blanco y su intención de buscar la candidatura para contender por la presidencia municipal de Cuernavaca sigue vigente y ahora el que opinó de este tema fue la estratega de Cruz Azul, Luis Fernando Tena, quien aseguró que por el tiempo que tiene de conocer al futbolista, no votaría por él. Fíjate que a Cuauhtémoc, yo le creo a todos, tiene una gran mentalidad y va para adelante, pero no, no votaría por él. Sobre sus razones para no votar por Cuauhtémoc Blanco, Tena mencionó Porque no tiene experiencia en la política, ni tiene la preparación para hacer eso, se necesita un proceso en todos los sectores de la vida, no nada más llegar y aquí estoy reconociendo una gran personalidad y una fe que ha demostrado Cuauhtémoc durante muchos años, no, sí creo en él para ser un gran técnico, eso sí, eso sí creo que Cuauhtémoc puede hacer, eso sí lo conozco bien. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán